Hola, me llamo Pilar, vengo al cambio de luz para que me cambien a ver si me ponen 15 años menos y para verme más guapa, a ver, que llevo mucho tiempo con esta melena y quiero a ver cómo me ponen. Hay que arreglar este corte, vamos a quitar pues la largura de aquí atrás para dejar la melena así como más estilosa, como más gracia, por delante vamos a conservar así como más largo esto, otra favorece esta largura aquí, vamos a cortar un trocito, entonces lo que vamos a hacer es, para arreglar el color, simplemente darle unas mechas, pero manteniendo más o menos la base que tienes. ¡Gracias! Bueno, ¿cómo va la mañana? Bien, pues muy relajada y como una reina me siento, aquí me están dando un masajito en las manos, muy feliz. Y ahora a cambiar de look, a primera imagen con ganas. Sí, muy bien, muy contenta. A disfrutar. Gracias, Laura. ¡Gracias! 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 Bueno, pues Apili una vez hecho el color, le hemos arreglado un poquito de color. Habéis visto, le hemos dado unos brillos que la va a arreglar, que la va a alegrar mucho la melena. voy voy a lavarla con un champú hidratante porque es verdad que igual no hay que destacar ni tiene el pelo muy seco ni muy está bien está bastante bien entonces eso el único cuidado que voy a tener es lavarla con un champú hidratante que encima para esta época viene fenomenal bueno pues ya tenemos el color hecho hemos hecho como decíamos una mecha un poquito más clásica pues una mecha fina más normal pero bueno para darle un poco de la alegría este color que tenía estaba más o menos bien pero bueno cuando va ha arreglado un poquito de raíz y ahora vamos a cortar un poco la melena vamos a hacerla también pues bueno esta manera un poco crecida sin mucha la forma vamos a darle un poco más de estilo aquí atrás dejándola más cortita y con un poquito despuntado y y y y y y y Bueno, nos vamos terminando en el corte. Ya me decías que es un poco distinta, ¿no? Sí. Simplemente, pues eso. Dando un poquito de color y cambiando un poco el suelo del aire, porque bueno, sigue siendo una marina corta, porque tampoco queremos cambiar mucho el estilo. Me va bien así. Claro, es sacarle más partido a la melena, pero que le favorezca un poco más. Yo creo que esta largura, con un poquito más de volumen aquí a los lados, favorece mucho más. Y entre eso y el color, un pelín más claro con la mecha que nos da, muy discreta, pero lo justo. Bueno, pues nada. Luego me dicen por la calle siempre que esa marrilla es poco, que mira que, si es que ya tiene una cara muy mona, ya tiene color, por lo tanto, nada, pues dar un poco más de luz, marcarla un poco los ojos, y eso sí, la base la tenemos divina. Y si es que, poca cosa, no voy a decir poquitito, pero sí poca cosa. No voy a decir 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 poca cosa. ¿Qué te parece? Guapísima, más joven ¿Cuántos años te querías quitar? 15 esta mañana, así que creo que me ha quitado más Muy guapa, me veo muy bien ¿Te gusta el corte? Sí, muy bien, muy guapa ¿Cómo ha sido tu mañana, Pili? Pues me he sentido muy feliz Me he dedicado un tiempo muy grata Muy feliz, me han hecho muy feliz Me siento muy bien, muchas gracias Ha merecido la pena Sí, ya animo a la gente que se apunten Y que van a pasar una mañana muy bien Y que les van a atender ellos muy bien también Nos vamos a Marel Vale, venga, muchas gracias ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya habéis visto a Pili El cambio que le hemos hecho Ella está muy contenta Y eso yo creo que se reflejaba en la cara Y creo que era un vestido que la favorecía mucho Pero bueno, ha sido fácil, ¿eh? Una chica guapa y además venía Con una imagen también bonita Pues ahora sí, Pili, ya está el cambio de look ¿Cómo te encuentras? Pues me veo guapísima Este vestido que me han puesto aquí Que me hace más delgadita Un tipín Guapísima Me veo muy guapa Muy favorecida, ¿verdad? Sí, muy bien Me veo muy bien Un cambio radical Me veo muy guapa La mañana entonces Feliz Ha sido un día muy feliz para mí ¿Te gusta? ¿Cómo te han dejado? Me veo, vamos, que es que ha sido un cambio radical Es que me veo guapísima ¿Para hacerte cambios de look ya? Cada dos meses me apunto La gente que llame, que se apunte Que yo estoy dispuesta a cada dos meses hacerme uno Muchísimas gracias Gracias a vosotros Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!